Bienvenidos de vuelta. Bueno, Perú, coronavirus, a día de hoy termina el mes de abril. Perú lleva ya seis semanas continuadas de una muy estricta, muy severa cuarentena. Comenzó el 15 de marzo, o sea que es un mes y medio tener a la gente encerrada. Estos son los números oficiales, casi 40 mil contagios, o sea, gente que ha pasado un examen, ¿no? Y que le han dicho, sí, tienes el coronavirus, y poco más de mil fatalidades. La cantidad de infectados se incrementa, sube a 36 mil 976. El número de fallecidos, lamentablemente, ya superó los mil. Se trata de mil cincuenta y un personas que tenemos que lamentar la pérdida en nuestro país. Hay cuatro mil novecientos setenta y ocho hospitalizados y 651 personas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Las altas han incrementado también, se trata de diez mil cuatrocientas cinco altas. Casi treinta y siete mil infectados, poco más de mil fallecidos. Si esto se compara con el resto de los países de América del Sur, Perú no está muy bien, y lo dice el New York Times hoy. Si se compara con Brasil, bueno, Perú no está tan mal, ¿no? ¿Por qué? Porque Brasil tiene, a hoy, ochenta y cinco mil infectados, más del doble que Perú, que tiene casi treinta y siete mil. Y Brasil tiene seis mil muertos, seis veces más que Perú. También es cierto que hay reporteros serios en Perú diciendo que la cifra oficial de muertos por coronavirus es mentirosa y está manipulada porque los muertos son como mínimo el doble de los que reporta el gobierno. Puede ser, puede que no sean mil, puede que sean dos mil, pero en Ecuador son seis mil o siete mil. El New York Times hoy dice que por lo menos ciento sesenta y siete mil peruanos de áreas urbanas en Lima han comenzado un éxodo a la inversa. Ellos fueron de provincias a Lima buscando trabajo, ahora regresan de Lima a provincias porque se han quedado sin trabajo. Y el New York Times dice que de esas ciento sesenta y siete mil personas, muchas de las cuales regresan a sus poblaciones de origen caminando, el gobierno solo ha podido asistir a tres mil quinientas, o sea, a muy poquitas. Entre tanto, se informa de que hay un número no menor de militares peruanos contagiados de coronavirus, cinco de ellos por desdicha han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. Menos trescientos cuarenta y nueve miembros de las Fuerzas Armadas están contagiados con COVID-19 y cinco fallecieron, informó el ministro de Defensa Walter Martos. Detalla que todos los pacientes son leves y que cumplen con el aislamiento correspondiente. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo, lamentó las muertes por el virus en su institución y en la Policía Nacional y señaló que los agentes murieron en cumplimiento de su deber. También rechazó que los militares no cuenten con el apoyo para cumplir su trabajo. El presidente peruano, el señor Vizcarra, haría bien en leer el último artículo de Thomas Friedman en el New York Times. Debe comprender que los cuerpos militares, los cuerpos policiales peruanos, no le pueden ganar una guerra al coronavirus porque, dice Friedman, ninguna policía, ningún ejército le puede ganar una guerra a la madre naturaleza. Es decir, el presidente peruano tiene que entender que, como no se le puede ganar una guerra al coronavirus, hay que adaptarse sabia, sagazmente, a la naturaleza, en este caso al virus, aprendiendo a convivir con él, dejando que la gente salga por fin de esta cuarentena interminable, si acaso el domingo 10 de mayo, día de la madre, y aprenda a cuidarse sin interrumpir de un modo que parece espeso e infinito la vida, el ritmo, la fiebre de los individuos, sus deseos de vivir, trabajar y prosperar.